Música EPM va camino al barrio Ay, vengo mareado, vengo muy mareado, vecina, vecino, buenas, ya lo atiendo Ya lo atiendo, sino que venía ventaneando en el carro y con tanto paisaje tan bonito Estoy en una tierra que los paisajes son hermosos Eso es lleno de piedras, lleno de nacimientos, de agua Pero un montón de curvas en la calle Vengo mareado, vengo mareado ¿Dónde estaré si ese es el paisaje tan bonito? Pues nada más y nada menos que en Gómez Plata Vea, Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Guadalupe ¿Dónde está la gente? Los vecinos ¡Y Gómez Plata! Gómez Plata, pero eso es una región completa Gómez Plata, Carolina del Príncipe, Guadalupe Todos esos hacen parte de ese paisaje tan bonito del que yo les hablaba Una cosa histórica Y hoy tengo una invitada que vino a ayudarme a contarme un poquito de cómo funciona aquí EPM Y debe estar que llega porque hace 20 minutos me dijo que ella iba por Carolina del Príncipe De allá a acá, son 20 minuticos Ahí, llegó, llegó Que me baje el mareo ¡Ya voy! ¡Agarren el perro que llegó a la visita! ¿Cómo estás? Bienvenida, sigue Hola, David, gracias Pasa, por favor Eso Muchas gracias, David ¿Llegaste mareada o no? Un poquito, pero estoy más acostumbrada Hacete primero por acá que me estaba tomando ¿Querés agüita con limón? Ay, por favor Muchas gracias Ah, bueno, claro Bienvenida Sandra tiene un nombre, Sandra Janet Ríos Y mira, justamente trabajas con agua Sí, señor ¿Tiene algo que ver eso? ¿Tú crees que tu destino ya estaba escrito? Pues yo creo que sí Porque adicionalmente nací el Día Internacional de los Océanos ¿Océano? ¿En serio? ¿Sí? ¿Qué día? El 8 de junio es el Día Internacional de los Océanos O sea, el agua te ha acompañado prácticamente desde los astros mismo ¿Y cuál es el puesto tuyo en EPM? Tiene un nombre muy bonito ese puesto tuyo Yo soy profesional ambiental y social En la unidad gestión ambiental y social generación energía O sea, cuando a usted le preguntan ¿Con quién hablo? Le toca decir todo ese nombre completo Con todo ese cargo completo Sí, se va a la mitad de la llamada uno diciendo con quién habla Sí, más o menos, está como largo Te quería dar la bienvenida porque estamos en una tierra En donde es, sin lugar a dudas, el nacimiento A ver, yo me organizo mejor aquí porque todavía me siento maría Es sin lugar a dudas el nacimiento de la energía Pues de alguna energía, tampoco es que nos habíamos inventado la energía Pero empecemos Corría el año 1927 Todavía EPM no se había constituido, no existía Pero ya empezó a suceder algo ¿Qué sucedió por esos años? Sí, en ese momento existían empresas públicas municipales Y en 1927, un ingeniero muy visionario Ya había visto el potencial que había en esa caída del río Guadalupe Que es donde conocemos en ese momento la comunidad del Salto Ahí en ese territorio, en esa caída Había una oportunidad de aprovecharlo para generar energía Entonces en 1927, tanto empresas públicas municipales Como el Consejo de Medellín Decidieron que iban a construir una central hidroeléctrica en ese lugar Mientras hay unos que no, no es la hora de ponerse el chingue en la narizona Para tirarse desde el salto El visionario dijo, eh, aquí hay con que generar una empresa Que sea ya un ícono en el futuro de la energía Entonces, ¿sabes el nombre de ese visionario o no? Francisco Restrepo Ah, yo creí que era de pronto don Gómez Plata Porque uno no sabe, ¿cierto? De pronto el nombre, de pronto ahí, de pronto Pero esta región, también hemos hablado que tiene estos tres lugares Gómez Plata, Carolina, del Príncipe y Guadalupe Y curiosamente la primera fue Guadalupe I ¿Qué año más o menos fue? Guadalupe I, 1932 Se demoraron cinco años Después de tomar la decisión en 1927 Duró cinco años la construcción Imagínate en ese momento cómo sería traer unos equipos por área importadas Sin celular ni nada, o sea, sin celular, o sea, por favor ¡Para eso! Más o menos ochenta kilómetros desde Guadalupe hasta Medellín Porque esa central se creó, fue para darle energía a la ciudad de Medellín Tal cual, si no fuera por eso el desarrollo de Medellín no se podría haber dado Porque no había energía para todas, pues para el desarrollo que iba a tener No estaríamos en este momento aquí en esta casa mía tan bonita con toda esta luz Sí, en 1927 habían más o menos 120 mil habitantes en Medellín Y ya no daban abasto con la energía que en ese momento se generaba Desde unas pequeñas centrales ubicadas pues aquí cerca de la ciudad ¿Cuántas Guadalupes hay ahora? Ahora hay cuatro Es verdad, entonces que cuando yo prendo el bombillo aquí, ¿cierto? En la casa yo debería decir, gracias Guadalupe por darme lucecito Siento que sí, hay que agradecerle a Guadalupe Ahí está, no te ofrecí nada de comer y no creas, yo contemplo mucho a mis invitados ¿Es verdad que te encanta el sushi? Sí, me encanta el sushi Yo sé, porque somos amigos de hace tiempo, te traje sushi Me costó, porque acá no había tanto restaurante de sushi, pero conseguí sushi Es un sushi especial directamente de nuestra región, hecho acá en Gómez Plata Vea qué belleza de sushi, una hermosura de sushi Miren este sushi, por favor Igualito a un sushi Lo que está difícil es de cogerlo con palito Entonces, no lo puedo Espere, a ver, vecina Yo tengo una vecina, la vecina Miranda que es de Yarumal Se mantiene allí Ve el sushi Este es sushi dulce Este es sushi 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 bien dulce ¿También te gusta? Sí, sí O estás dejando las calorías ¿No? Me hagas el desplante al sushi Adelante, no, ahí vamos picupeando No, empieza usted Empieza usted Empiezo yo Le dio susto, ¿no? Eso no tiene nada típico de aquí, el rollito No está, bueno Entonces, ahora sí Hágale Me dañaste la dieta ¿En qué momento crees que se constituye? Mira, cuando uno trata de comer y hablar, como le pone la voz de rara, ¿cierto? Por eso es tan importante que siempre haya caudal de agua, pobre, ahí está ¿En qué año entonces se constituiría EPM ya oficialmente? EPM, Empresas Públicas de Medellín, se crea en 1955, pero imagínate que ya en 1955 ya no solamente estaba Guadalupe 1, sino también Guadalupe 2 Ya habían dos Guadalupe Ya habían dos Guadalupe Ahora son cuatro Ahora son cuatro, pero Guadalupe 1 y Guadalupe 2 ya no están en operación ¡Ay, qué pasó con ellas! Sigue empezar Ya, ya hicieron lo suyo, descansen Sí, ya la forma como se captaba el agua para generar en Guadalupe 1 y Guadalupe 2 cambió porque ya íbamos a tener unos embalses Resulta que Guadalupe 1 y Guadalupe 2 no necesitaban embalses, sino que el agua que traían los ríos, el río Guadalupe en ese entonces, era el que se utilizaba para generar Pero ya cuando necesitamos centrales más grandes, no podemos quedarnos solo con el agua, dependiendo del agua que trae el río Entonces ahí es cuando necesitamos los embalses para almacenar el agua Me gustó la explicación, ahora sí tengo un contexto histórico donde es el control Ustedes han visto que uno pasa la mitad de la vida buscando el control remoto, ¿dónde dejé el control? Bueno, me tocó aquí, ¿ya lo vio? No Bueno, venga a ver, vamos a ver una nota que te tengo para que conozcamos un poco esta región Pasa por favor, siéntate donde quieras, esta es tu casa Gracias Vamos a ver Ahí fue El paisaje antioqueño está definido en gran medida por las montañas Las del norte son altivas, se visten en diferentes tonos y trazan un camino caprichoso Un desplazamiento en círculos que esconde en cada curva una sorpresa que sobrecoge el alma Nubes que parecen besar la tierra Rocas que adornan la pendiente y agua que brota en forma de cascadas, quebradas y ríos Este es el paisaje que da la bienvenida a Gómez Plata Un municipio que rinde homenaje al obispo granadino Juan de la Cruz Gómez Plata Y que con su riqueza hídrica ha iluminado a Colombia La belleza única de esta localidad está colmada de nacimientos, quebradas y charcos Que son el origen de una serie de embalses y centrales para la generación de energía Que alimenta el sistema interconectado del país En este proceso de reconversión de la riqueza natural EPM ha jugado un papel protagónico al aprovechar el potencial eléctrico del río Guadalupe A través de la caída del salto Una maravilla natural que sorprende a quien la divisa Dando pie a un proyecto visionario que permite convertir a Gómez Plata En uno de los principales productores de energía de Colombia La oferta ambiental para la viabilidad del negocio de generación de energía eléctrica Está determinada en gran parte por la protección y conservación de los recursos naturales Ya que la materia prima más importante es el recurso hídrico para su sostenibilidad Y lograr progreso en los territorios Las Alianzas para el Desarrollo permiten ejecutar proyectos de interés común Con aliados como la Universidad de Antioquia y las administraciones municipales El programa de educación ambiental tiene un doble propósito Por un lado es cumplir con los requerimientos del licenciamiento ambiental Y de los planes de manejo ambiental Y por el otro es una apuesta para el desarrollo sostenible de las comunidades Hay una parte de Gómez Plata en los hogares antioqueños Esa que llega con solo prender un bombillo e iluminar el lugar La magia de la interconexión de un servicio de calidad Es un paisaje muy bonito, ¿cierto? Hermoso Y tiene una riqueza hídrica impresionante Así es, todo este territorio Tengo una duda ¿Por qué tienes, por ahí tienes un apodo? Cachetes ¿Sí es verdad? Cachetes Pero yo no veo El tío político te dice cachetes Ya se me bajaron Tío político, entonces ya cómo te dice Descachetada Aunque para los compañeros te dicen Sandris Ajá, Sandris Ahí está, Sandris No, primero gracias por venir a la casa A ver, ahora conversemos un poquito Sí De lo que ocurrió después El embalse Ese embalse me parece a mí que es Como aquí decimos, para sacar pecho ¿Cierto? Los dos embalses Tenemos dos embalses Que alimentan a estas centrales Estas centrales O sea, este complejo hidroeléctrico Se llama complejo porque tiene varias centrales Es muy bonito porque Nos da, conecta el territorio O sea, desde el agua que viene de Yarumal Donde viene el río Nechí Toda esta agua del río Nechí Río Dolores, río Concepción Son captadas mediante túneles Que finalmente llegan por un túnel Que se llama el túnel de Tenche Al embalse Miraflores Que queda en Carolina Entonces imagínate Es tal cual un túnel Pero es un túnel natural O es un túnel No, construido O sea, esa agua no tendría por qué llegar Esos son los que pusimos Son desviaciones que En su momento EPM construyó Para llevar el agua de estos ríos Hasta el embalse Miraflores En Carolina Esos túneles tienen peaje Porque túnel que construyen Túnel que le ponen peaje No se lo hemos puesto todavía Y de ahí eso llega Y de ahí eso El agua se vuelve energía ¿Cierto? Sí Tú eres ingeniera Ingeniera ambiental Espere que le tengo aquí La gente como Que nos da ideas De cómo funciona Cómo el agua Se transforma en energía Miren, ingeniera Mire y aprenda Ojo pues Ay, me toca Para Eso seguramente Es la vecina Que me lleva al control Ahí va ¿Cómo se genera energía A partir de la caída de agua? Se puede obtener Como por especie De hidrobombas O motobombas A través de unas turbinas Que maneja EPM En el corregimiento del salto Se genera por fuerza Por la misma presión del agua Que genera movimiento Si no fuera por medio De movimiento No habría No habría energía Porque el agua para Isaac ¿Qué energía va a dar? A través de este modelo Vamos a mostrar Todo el proceso De generación De la energía hidroeléctrica Donde contemplamos Cuatro tipos de energía Potencial Cinética Mecánica Y eléctrica Energía potencial El agüita En el embalse Energía cinética El agüita A través de la tubería Energía mecánica Ya el movimiento De la turbina Ocasionado por el agua Y luego podemos observar Ya el agüita Cómo hace que gire la turbina Y llegue De un generador La energía Y pasa a través De un transformador A un nivel de tensión Más alto Para poderlo traer A través de una subestación De generación A través de la línea De transmisión Y las torres de energía Hacia la ciudad Donde una subestación Donde una subestación Se encarga De reducir Ese nivel de tensión Y entregárselo A distribución Para que finalmente Le llegue Al usuario residencial Industrial Y comercial Produciéndose todo Cumpliéndose todo El proceso de generación De la energía hidroeléctrica El principio básico Para que generemos La energía Requiere tres elementos Fundamentales Que son Una bobina Un imán Y un movimiento relativo O del imán O de la bobina Y se induce un voltaje Ese es el principio básico Generación de la energía Esas maquetas Tan bonitas Que manejan ustedes Hacen maqueticas Para todo Para explicar todo Si claro Para poder Porque es que es imposible Llevar una central O llevar todo el mundo A la central Entonces Tu por ejemplo Me imagino que has llevado Ana Sofía a la central Estoy en ese proceso Ana Sofía La niña de ella Linda Linda Pero todavía No la han sacado A carretera Tiene seis añitos ¿Cierto? Seis años Todavía no la saca A carretera Sí, pero no la he llevado Es a esta región Ah, bueno Ya sabe Agüita con limón Mientras la lleva A carretera Para que coja limoncito Eso le ayuda A los que marean mucho Tengo limoncito Yo estoy ¡Velo! Estábamos sentados En él Es que se mete por acá A este sofás Come control Come control Háblemos un poquito A mí me gusta Como contar en números ¿Cuánta de esa energía Hace parte del paquete Energético del país? Del país El 4% Estamos hablando De la energía Que se genera En la central troneras En las centrales Guadalupe 3 Y Guadalupe 4 Entonces estas tres centrales Generan el 4% De la energía De todo el país Y el 12% De la energía Que genera EPM O sea es bastante Para hacer centrales Pues digamos Así tan pequeñas Porque es que estamos Hablando de La máxima Que es Guadalupe 4 Es como de 207 megavatios Más o menos Doscientos y pico De megavatios Y tenemos Esa es la vecina mía La vecina Miranda Que no se pierde Esa es muy chismosa Esa es muy chismosa Pero muy querida Ella fue la que me convenció Incluso de que uno debería Montar el teleférico El teleférico más empinado De toda Latinoamérica Es impresionante Y de ahí se ve el salto Y de ahí se ve el salto Del río Guadalupe O sea conoces la región Muy bien Sí Vamos a ver Te voy a tener una trivia A ver que tanto la conoces Vamos a ver Una trivia Espero que no me corche Dice No me tiene que responder ya Ay De un botón Y si funcionó Que es Mocorongo Nombre de un cerro Ubicado En la vereda Claritas Razón por la que Zongo Le dio a Borondongo Dulce típico De la región Preparado Con guayaba No me responda Vamos a un corte comercial Espiénselo No se vale Buscar en Google Y al regreso Vemos que es El Mocorongo El que le dio Zongo Será Borondongo ¿Qué es Mocorongo? A Nombre de un cerro Ubicado en la vereda Claritas B La razón por la que Zongo Le dio a Borondongo Y C Dulce típico De la región Preparado con guayabas Vamos a ver Arriesguese Nuestra mitad Sandra Sandris Ex cachetes ¿Cuál crees que es? No creas que voy a decir Que es la B Que yo creo Yo creo que es la B Tú crees que es la B Pero no Resulta que es la A Es la A Es un cerro Vamos a ver Vamos a ver si es verdad Lo que dice Nuestra invitada Y es verdad Nombre de un cerro Ubicado en la vereda Clarita Por 10 millones De amigos En el Facebook Eso es correcto Todas ahí mismo Yo quería participar Bueno Cuando EPM Llega acá Entonces Bueno Vimos que primero fue Ni siquiera primero Era EPM Todavía no existía Pero en este momento Que ya se ha ido transformando Que sigue Pues teniendo mucha participación En esta región ¿Qué le queda a la comunidad? ¿Qué gana la comunidad? Hablemos en placa blanca Bueno Como ya pudimos ver EPM Se beneficia De ese potencial En hidráulico ¿Cierto? De ese recurso hídrico Que tiene la región Pero a su vez La región también Tiene unos beneficios Por tener a EPM ahí Uno de los beneficios Es que Tenemos una obligación De pagar transferencias Del sector eléctrico ¿Qué es eso? Resulta que Desde 1993 La ley 99 Indicó O estableció En su artículo 45 Que el 6% De las ventas brutas De energía Se deben transferir Un 3% A los municipios Y otro 3% A las autoridades Ambientales De la región Entonces El 6% De todo lo que se vende En Guadalupe De la energía Que se genera Y se vende En Guadalupe 3 Guadalupe 4 Y en Troneras Es entregado Pues el 3% A estos municipios Estamos hablando De Yarumal De Angostura De Carolina De Gómez Plata Yo tengo amigos En todos esos pueblos En Yarumal Gustavo Miranda Con la vecina mía Que es la Miranda En Gómez Plata Don Gómez Plata Un amigo que se llama así En Carolina El Príncipe Carlos Pérez Conozco por allá Mucha gente Ahora con usted también Hay más Todas estas vecinas mías Que no pierden nada Y así como ellas Vea Ellas son Ellas son Ustedes han visto La transformación ¿Cierto? Con sus propios ojos Tenemos una Una puesta en escena Vamos a ver Qué fue lo que ocurrió Para ver Qué fue lo que pasó Con estos beneficios De Pepe Pero no he contado Simón Simón Venga por favor Laura Simón Vengan por favor Vení, vení Que nos van a regañar Me hacen el favor Y mañana Ustedes dos Vienen con la mamá Profe Por favor No le pongan Las quejas A mi mamá No se preocupe Es que no los van a regañar Es para una propuesta Que les tenemos Que les va a encantar Mañana los espero pues Que estén bien Hasta luego Bienvenido Muchas gracias Estos tenis Son para Simón Muchas gracias profesor Muy amable Pero Simón Está acostumbrado A limpiar sus botas No se preocupe No es porque están sucias Es porque ayer Lo vi corriendo Y quiero que participe De mis clases de atletismo Ah Y esos tenis Son viejitos Y de seguro Simón Les dará un buen uso Me retiro Porque hoy Para qué hace Feliz día Los dejo con la profe Luz Ah Su pueblo me deja Usted sabe Que yo soy más rápido Desde el pueblo Profe Muchas gracias Pero la verdad Es que nosotros No tenemos con que pagar Esas clases Tranquila No vale nada Este es un proyecto Que cuenta con el apoyo De EPM Menos mal Porque yo también Quiero que Laura Haga parte de estos procesos Ay profe Muchas gracias Por pensar en mí Pero a mí eso de correr No me gusta Además soy muy lenta Pero también note Unas cualidades Grandísimas Para la actuación Yo Hágase la bobita Si cuando uno le pide Que ayude a hacer El oficio en la casa Hace unos dramas Que está enferma Que hasta yo misma Le creo Entonces ¿Eso es un sí? Sí Bueno mis hijos Bien agradecidos Con esta oportunidad Pero ahora no Después que vayan A descuidar los estudios Ustedes saben Que primero es la escuela Ah pero yo si la entiendo Es que hacer aseo Si es un drama Muy tremendo ¿Cierto? Hacer destino Hacer destino Soquear A mí que Vea Yo estoy solo En esta casa Sandra me toca De todo en esta casa Bueno Ahí está Yo también estudié drama Y atletismo también De los zapatos Para correr a las deudas Bueno Ahorita me contabas Que por ley El 6% Pero nos quedamos Solo cumpliendo la ley No Nosotros también Como parte De esa responsabilidad Social empresarial Con el objetivo De que también Esas comunidades Donde estamos Tengan desarrollo Tenemos una estrategia Que se llama Alianzas para el desarrollo Mediante la cual Con otros aliados Como las administraciones Municipales Que son esos aliados Estratégicos Que tenemos Para el desarrollo Del territorio Y otros aliados Como la Universidad De Antioquia En otras regiones Estamos con Confama Con Confama Incluso De traer turismo También En esta región Todavía no Pero en Río Grande Ya vamos Ya estamos Haciendo cositas Juntos ¿Como qué? Para hacer la invitación A la vecina mía Que no se pierde Plano Y ya se mantiene Una hoja lista Para Sancocho Muy pronto Les vamos a dar Una noticia A toda la comunidad Todavía no Todavía no Pero muy pronto Se las vamos a dar La vecina Sí está muy interesada En eso Pero también Hay una participación Para el turismo Entonces Si entonces ¿Esa estrategia ¿En qué consiste? Consiste En apoyar Proyectos De diferente naturaleza Proyectos ambientales Proyectos Para el fortalecimiento De las comunidades Especialmente Las juntas De acción comunal El fortalecimiento De los gobiernos locales También trabajamos Temas de producción Sostenible O sea Proyectos productivos Porque casi toda la Cuando usted venía Para acá Vio todas las actividades Agropecuarias Vi muchas abejas También ¿Por qué? Sí Muchas abejitas Porque estamos Todos saben Que las abejitas Están acabando Es verdad Cierto Entonces estamos Con un proyecto productivo Que es la apicultura Que es El cultivo de las abejas Como el cultivo De las abejas Estamos haciendo Dos cosas Uno Las abejas ¿Dónde viven? Viven es en los bosques Porque allá es donde Tienen el alimento Entonces Protegemos los bosques Para que sea El hogar de las abejitas Y también traemos Avejitas Avejitas Pues que producen miel Y esa miel Le ayuda a las familias Campesinas A mejorar sus ingresos Entonces trabajamos Ese tipo de proyectos Como la apicultura Trabajamos ganadería Sostenible Usted vio el montón De vacas Que había en la región Ahí yo pasé Y le dije Te, 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 te Así llama la vaca Y le respondieron Mimó todas Miraron a ver Si era que iba a darles comida Sí También estamos trabajando Para hacer que esa ganadería Sea una actividad Más sostenible Porque es una actividad Que genera unos impactos ambientales Negativos Significativos Y estamos ayudando A los ganaderos A enseñarles Cómo hacer su actividad De una manera más Amigable con el ambiente Y también trabajamos En el turismo sostenible Especialmente esta zona del salto Usted ve como es de bonito El salto Eso es muy lindo Eso es muy lindo Y montar en el teleférico Es muy bacano Montar en el teleférico Pero también tenemos El embalse de troneras Ahí cerquí Vamos a ir a montar Vamos a echar teleférico Vamos a echar teleférico Bambi Vamos a invitar Vamos camine pues Venga vamos Vamos que ya se nos bajó el sushi A mí me da miedo Si algo me agarra así Como en los aviones Que el desconocido Lo cogía uno Sacamos por el patio Qué bobada Vamos pues para el teleférico El teleférico Tiene la mejor vista del salto Eso si no lo dude ¿Quién más quiere ir? Camine vamos Vamos Venga pues Vámonos pues Vamos Caminen pues Vámonos a ver A desmontarnos ahí para arriba Ya estoy sudando Ahorita las invito a ustedes En el segundo programa Camine para el salto Salten al salto